Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy yo, soy José, ya sabéis, para algo estáis en mi canal, el cual es el canal secundario de JJ Channel, que tendréis por aquí arriba en la pantalla, que no lo vais a tener ni de coña, pero que sí que estará abajo en la descripción con el Alejandro, que tampoco estará arriba en la pantalla, pero sí que estará abajo, oh my god, respira José. Vale, bueno, dicho todo esto así de golpe y sin respirar así del tirón, vamos a continuar con el capítulo 4 del Medal of Honor 2010, vale, ya sabéis que no se llama 2010, o sea, no es de Medal of Honor 2010, pero salió el 2010 y no le voy a dar a continuar, ¿por qué, José? ¿Por qué no lo has dado a continuar? Pues porque ayer grabé... ¿Cómo? ¿Primeros en llegar? Ah, esto es el prólogo, vale, vale, en la boca del lobo después de... Dorothy es una zorra, creo que era este. A ver, voy a probar, veréis, es que tienes una partida así. Lo pusimos en fácil, porque no quiero morir 20 millones de veces. Madre central. Bueno, pues ayer hice esta misión grabándola, pero Mirigis no me grabó el audio, el mío, o sea, el comentario, y solo grabó, pues, el del vídeo, así que tengo que volver a grabar, por eso empiezo así. Y acaban de hacerle dormir a uno. Vaya por dios, mejor hecho que están muertos. Bueno, sale ese de la nada, otro por ahí, lol. Ok, ¿armas? Ok. La pistola. Informa de situación enseguida. Madre, Panzer, interceptamos comunicaciones de inteligencia cerca de vuestro OPEO. Hay más posiciones de Al-Qaeda... Volvamos a estar con Preacher, con Madre y con Voodoo. Voodoo, nada necesitas tener una posición sólida. Sí, mamá. Madre, Panzer. Sí, mamá. Uop. Enemigos. Agachados. Agachados. Vale. Yo qué sé, pregúntaselo a ellos. Esas son tres y somos cuatro. Voy a colocarme en otra posición. Avisada, Rabbit. Ok. Avisada, Rabbit. Eso me da la señal a mí de que me los cargue. ¿Qué es? Cuatro menos. ¿Cuatro? Dos menos. Dos menos. ¿Cuatro, dos? ¿Cómo quedamos, tío? Este se ha ido por aquí. Vamos a ir con él. Pero, ¿salta? ¿No puede saltar? ¿Solo puede ir por ahí? Ok. Wow. Linterna. Joder, modo de Battlefield-on. Hola, no veo una mierda. ¿No? No está listo. A ver, Fondeman. Vamos. A las seis. Uu. Voy a ir con el pobre Preacher que está por ahí. Está por ahí solico. Esperad, esperad. Uu, linternas. Linterna ahí. Quietos. Adelante. Cabeza baja. No sé si ir con... Es que no me gustan una mierda a la merilla. De esta puta porquería de arma, tío. Campamento ahí. Rabbit. Por dos francos. Wow. Vale, mejor metralleta. ¿Cómo haremos? Seis. Hay seis. Acabemos con ellos. Pudo. Aléjate de él. Nos encargaremos. Rabbit. Preacher. Tres. Dos. Uno. Ahora. ¿Qué ha tirado al fuego, tío? Vale, todos muertos. Despejado. ¿Qué ha tirado al fuego, tío? Está loco, tío. ¿Estamos listos? La rally está loca. Han oído algo. Da igual. Avanzamos hacia Dorothy. Es el PO. Adelante. La M14, no sé. No sé. No, lol. A C-130. Tenemos apoyo aéreo. Jimmy. Mother. Vemos una sólida posición antiaérea. Bueno, ¿qué pasa? Ni explota ni nada, ¿sabes? Recibido. River 3-1. Informa de posición antiaérea en dirección a Wolfpack. Dispara, pero no hay acceso, ¿no? Que hay. Eliminaremos esa posición de artillería. Recibido. Hay comunicaciones de inteligencia sobre tu posición. Cuidado a tus seis. Voodoo, tenemos cobertura. Adelante. 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 Posición elevada y cúbrenos. Objetivo, bandido. Madre mía, de temor, es, tío. Recargando. Muerto. ¡Gernada! Que manquice de francotirador, tío. Este está vivo. Sí. Lola y otro. ¡Wow! Va, matadlo. Está muerto ya, ¿no? Es historia. La cabeza lo llevas. No lo malgantes. Vamos ahora. Objetivo, bandido. Toma. Contacto derecha. ¡Vamos! ¡Cabe el suelo! ¡Vamos! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Dive, bitch! ¡Escarado! ¡Vamos! ¡Escarado! ¡Rabbit, encárgate de esa pieza! ¡Au! ¡Escarga de seguridad! ¡Escarga de seguridad! ¡Rabbit, vuela el cañón! ¡Qué falso! A ver. ¡Ah! Este ha saltado decentemente. El otro ha sido falsísimo. Vale, hay que hacer explotar esto. ¡Uuuh! ¡Fuegos artificiales! Toma de... ¡Darling! ¡Ripper 3 en contacto y listo para 10 minutos de juerga! Sin problema por mi parte. Si lo paséis bien. ¡Ripper 3-1 es nuestro 10 minutos! ¡Luces encendidas! Bien. ¡Darling no mentía! El lugar está lleno de perros. ¡Vehículos descienden a las 10! ¡Ripper 3-1! Un pequeño convoy de camiones asciende hacia nuestra posición. Parecen enemigos. ¡Glitcher, GUDU! ¡Atentos a los exploradores! ¡Rabbit! ¡A por los camiones! Pues francotirador en mano. Bueno, francotirador. Intento de francotirador. ¡Madre, Panzer, poneos la visión nocturna! Las luces estroboscópicas son el objetivo. ¿El estroboscopio no marcaba aliados? Tenemos que improvisar. Repito, son los malos. ¡Rabbit! ¡Usa el marcador RASER! Ok, pues nada. ¡Estos camiones están llenos de misiles! ¡No pueden pasar! ¡No lo hará, Panzer! ¡Madre, los camiones paran! ¡Hay que atacar! ¡Glabbit, marca los camiones! ¡Raper 3-1, Neptune 1! ¡Objetivo marcado! ¡Raper 3-1 solicita designación! ¡Dispara! ¡DISPARO! ¡No te mancos! ¡Oh, shit! Vale, mejor me callo. Ni se mueven, ¿eh? Ni dan marcha atrás, ni nada. Bueno, ya pa' qué, ¿no? ¡Oh, qué explosión! ¡Pega! ¡Que ya está, que ya está! Tranquilo. ¿Ves algo? ¡No hicimos! ¡Ya nos encargamos! ¡Rabbit, ven aquí! ¡Vamos hacia ti! ¡No hagáis ruido! ¡Halp! ¡Venga, en serio no nos veis, tío! ¡Mádenme, tenéis un problema de visión! Todos muertos. Vale, ok, afirmativo. ¡Oh, mierda! ¡Fuego de proximidad! ¡Ocupaos de los objetivos al norte! ¡Al norte! ¡Hay uno en esta estafa! ¡Arriba! ¡Joder! ¡Eso es potencia de fuego considerable! ¡Oh! Ahí está haciendo de las suyas el... El AC. ¡A la derecha! El AC que le dicen Reaper, pero bueno. ¡Contacto izquierda! ¿Me han pegado para atrás, no? ¡Encerrado! ¡Estado! ¡Está! ¡Oh, oh, oh! ¡Basta, basta, basta, basta! ¡Despejado! ¡Clipper 3-1, buen ataque! ¿Todo despejado? ¡Neptune 1, los cifras rojos no indican movimientos sobre ti, pero hay muchas lecturas térmicas! ¡Recibido! ¡Avancemos sin más sorpresas! ¡Por venga Benma! Mira, no puedo subir, 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 ahora de repente puedo subir, son cosas que pasan. ¡Mirad los puntos ciegos! ¡Mirad los puntos ciegos, sin movimiento, han caído en todos! ¡Venga! Mirad, veréis, que real todo, ¿eh? Tiene una granada ahí, explota, no pasa nada, salgo y hay un tío. Vas a morir entre terribles sufrimientos Bueno, no han sido terribles sufrimientos Pero más bien no han sido ni sufrimientos Pero ha sido terrible porque te has muerto Se quita la sangre de la cara Y nos levanta Modero Te salvé el culo Qué divertido todo, Mader Venga, vámonos El otro silbando Morirá Spritzer Te mataré Ah, este era Voodoo, ¿sabes? En fin No me deja disparar Tampoco me deja correr Movimiento a las doce Están perdidos A las doce Son historia Ah, pobrecillo, tío A dormir No hay que dejarles sufrir Tampoco hay que ser tan mamones, ¿eh? Muere, hijoputa La puerta, derribala Hecho Mucha sangre Y los demás cuerpos Limpio Al Qaeda se los lleva Hacen eso Al Qaeda Tenemos una cueva David, posición Contacto Lol, 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 lol Lol Es historia Pero, ¿por qué? Pero, ¿qué coño? Pero yo estaba ahí Vale, ¿por qué no? Bueno, y ahora me he quedado atrás y no me he dejado correr Por eso estamos en tierra Vamos, Dorothy está al otro lado Jimmy, estamos casi en el PO Vemos un gran campamento de Al Qaeda Muchos combatientes Posiciones antiaéreas Es serio Reaper 3-1 sigue listo para el ataque Esperad Reaper 3-1, Jimmy Neptune tiene objetivos ¿Listo para misión? Neptune 1 Volvemos a la base Reaper 3-1 Necesitamos otra pasada Neptune 1 5 minutos para armarnos Haremos una sola pasada Espero que salga bien Va a amanecer Y seremos una Diana con alas El silencio No disparéis hasta quien lo diga Hay guardias deambulando 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 Vale, me toca a mí Llegar la parda, ¿no? A ver, vamos a cambiarnos de posición Esos van a ser las primeras bajas Va Wow, wow, wow Hay uno ahí detrás, tío En la cabeza lo llevas Wow Es historia Es historia Es historia Es la tío Madre, es de los amigos Objetivo abatido Se lo han cargado a ese Muerto Estado Vale, sí Despejado Despejado Por ahora Glipper 3-1 Tenemos objetivos Neptune 1 Recibido Damos media vuelta No hay mucho movimiento Deslázate al puesto de observación Donocir Wow, hay un antiairio ahí Vale No he dicho nada No, no he dicho nada Tango Uniform Orden de disparo en el próximo objetivo Recibido Si hay mucho movimiento al sureste de tu posición Aquí tienes tu pasada, Neptune Designa esos objetivos ¿Dónde está el acer? Míralo ¿Le están disparando a él? Todo explotado Todo explotado Todo explotado Explosiones everywhere Tres ataques ahí, vamos Objetivo confirmado Ataque Objetivo confirmado Ataque Anotado Dispara Muerto Voy a cargarme ya la base Hala Recibido Vamos Vamos Voy Vaya por Dios Visión nocturna Cubre la 6 ¿Pasas o qué? Despejado Despejado Que no sepa que visión nocturna Si se ve de puta madre ¿Bajas? Te voy adelantando, ¿vale? Que me aburro Baila para mí, putilla No necesitas más munición ¿Eh? Oh, shit Retirada Retirada Bueno, ahí tenéis el acer Señoras, contramedidas El ángel de la muerte Están tirando de todo El pobre acer Granadas, Rani A las 9 Oh, no Te pongas a recargar ahora ¿Qué ha pasado? Se ha cobrado el RPP Vamos En minuta Joder Si, nena Batapen Boom Fuegos artificiales Yeah Ha sido alucinante Ha sido alucinante Reaper 3-1 Continuamos con rumbo 2-7-0 Recibido, Bagram Rumbo 2-7-0 Y ahí tiran bengalas Bienvenidos a Dolory Qué zorra Qué zorra Pues nada, esperemos que os haya gustado Ahora tocará el típico vídeo De la siguiente misión El cual lo tendréis que ver ahora Así que nada, os dejo con el vídeo Y ya está Ya sabéis, like y fa Porque lo digo yo No porque tengáis que darle Y no más Hasta la próxima, chavales Y chavales Pero a que los pájaros traigan a las tropas La última no llegará hasta las 8 horas ¿Y hasta entonces qué? Procederemos a introducir a los afganos en la fuerza aérea La llamamos unidad operativa rebelde Agradecemos el esfuerzo de los afganos por ayudar Pero disponemos de dos batallones de hombres dispuestos a entrar en combate Enviemoslos ya Señor, los militares afganos son muy válidos Conocen el terreno Al enemigo Las posiciones de C-2 Y la unidad operativa rebelde está dirigida por nuestros mejores oficiales Recibido Pero podemos introducir al resto de nuestras unidades Cuando los Chinooks estén equipados Estaremos listos, señor ¿Qué ha pasado? Señor, no hay comunicación con Reaper 3-1 El AC-130 está en línea Bagram, Reaper 3-1, recuperada comunicación ¿Esos vehículos son nuestros? Reaper 3-1 ¿Ves un convoy de vehículos en las coordenadas 1, 6, 0, 9, 5, 9? Sí, señor ¿Aliados? No responden a nuestra señal, señor Sincronizaré las armas con infrarrojos Nos han informado de que es una zona de emboscada ¿Son amigos o enemigos? No estoy seguro, señor Y no responden a nuestra señal, ¿cierto? Negativo No hay señal ¿Está registrando las armas? Afirmativo, señor Es una zona de peligro Con vehículos sin identificar registrando armas Señor, no identificamos esos vehículos Reaper 3-1 Tiene permiso para atacar esos vehículos Bagram, aquí Corduno Parece que nos están disparando ¿Veis nuestra posición? ¡Nos atacan! ¡Bagram, nos atacan! Solicito apoyo en la posición 1, 6, 0, 9, 5, 9 ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Son de los nuestros! ¿Quién es? Aquí, Pander Atacáis a la unidad ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡No tenemos muchas bajas! Alejandros de ese vehículo ¡Sacadlos de ahí! ¡No se largan, señor! ¿Qué? ¿A dónde va? Anderson Williams Subid al camión Y traedlos de vuelta Hemos perdido a la unidad operativa rebelde Se dirigen a Gardez Los afganos no son un factor determinante No es por molestar ni nada en esta escena de vídeo tan guay, pero... ¡Que alguien mate a ese puto calvo! ¡Muérete, hijo de puta! Gracias por vuestra comprensión ¡Que te mueras! O sea, tú no, el calvo ¡Hijo de puta! ¡Joder! Enviada a los Rangers Gracias por volar con aerolíneas Ranger 2-1 Hoy seré el jefe del equipo de azafatas Los problema es los primeros en llegar Los últimos en salir Serviremos proyectiles del calibre 5-5-6 Seguido del plato principal Bufé libre de Talibán ¡Oído! Esperamos que les guste la comida exótica Fernández, prepárate para sacar al perro a pasear ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah, joder! Esto ya sé cómo acaba ¡Soldado, cámbiate conmigo! Magran, Goldieger 1 llegando a zona de aterrizaje 4 Recibido, Goldieger 1, adelante A 200 metros de altura, bengalas para el aterrizaje ¡Cinco segundos! ¡Comienza la acción! ¡Vamos al cajo! ¡En rojo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Moveo, moveo, moveo! ¡Moveo! 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 ¡Por aquí! ¡Tienes algo! ¡Tienes algo! ¡No tengo nada, no hay objetivos! ¡Estoy desplazado por la recta cuarta! Magran, Goldieger 1, hemos entregado la mercancía Muy bien, 0-3 seguimos de asalto A 30 metros de separación La misión es llegar a la posición de defensa, Ginger Afinar la puntería Abrir fuego solo sobre combatientes ¿Qué coño? ¡Alta llegada! Quiere decir que esta escena es de las que más me gustan en el juego, eh No quiero decir nada más ¡Adams! ¡Por aquí, vamos! ¡Le detengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Patterson! ¡Lo has conseguido! Hoy los talibanes nos están dando caña Esta mierda se ha complicado ¿Querías ver combate? ¡Aquí lo tienes! ¿Hay algún plan, sargento? Han acribillado al primer pelotón Ahora sois Bravo 1 Recibido Avanzaremos sobre esa colina a ver qué ocurre Los flanquearemos ¡Ibarra! ¡Justo aquí! Tú vas con esos chicos Recibido Ida a una posición elevada Quiero ver la situación y un ataque aéreo sobre esos cabrones Recibido ¡No perdamos más tiempo! ¡Vamos! Pues pinta bien el próximo capítulo Así que nada, nos vemos ¡Nos vemos! ¡Gracias!